En este momento hay una pausa, pero quiero recuperar parte de lo que ocurría en la audiencia esta mañana del caso Medusa. Señor director, vamos a mirar estas imágenes de la audiencia que estamos transmitiendo. En este momento está en pausa la audiencia, un poquito más adelante vuelven y reinician con los trabajos, pero yo quiero recuperar a la abogada hablando, en cualquier momento, la abogada de Forteza Ibarra. Forteza Ibarra es el ciudadano a quien le correspondió la parte, digamos una de las partes más sensibles en este expediente. El Estado Dominicano, dígase la Procuraduría General de la República, actualmente le acusa de que como director del área de informática, de tecnología y comunicaciones del Ministerio Público, él alteró y saboteó el sistema interno de comunicación. Entonces, él está deponiendo en este momento, o sea, su abogada. Voy a subir un poquitito para que escuchemos un poco los términos. Esta es una audiencia que viene desde el viernes. Escuchemos un momento y quiero comentarles algo sobre este proceso. ...del ciudadano Javier Alejandro Forteza. Y quedamos de manera específica en la línea acusatoria del sabotaje informático ocurrido en la Procuraduría General de la República en febrero del año 2020. Y decíamos, honorable, con relación a esa línea acusatoria, algunos temas puntuales que la Procuraduría, el Ministerio Público, el departamento que tiene que ver con la corrupción, que es la PEPCA que está acusando, señalaba a nuestro defendido específicamente de violación a los protocolos y procedimientos informáticos de acciones técnicas y operativas que no debió ejecutar, de un mal manejo procedimental, de que se apartó del debido procedimiento y protocolo, y de una serie de medidas tomadas, alejadas de todo parámetro técnico, conjuntamente con acciones tolosas. Eso, para resumir, a vida cuenta, en qué consiste la pretendida formulación precisa de cargos que exige el 294 del Código Procesal Penal y el 19 en contra del acusado. Ahí está la abogada de Forteza Ibarra y vamos a seguir escuchándola porque es un momento clave. Yo quiero decirle a la gente que este momento es clave en el caso Medusa. Siete imputados han reconocido su responsabilidad. En el caso de Forteza Ibarra, él no ha llegado a acuerdo con el Ministerio Público y está defendiéndose. Y están refiriendo el tema del sabotaje a la base de datos del Ministerio Público, que fue crucial. Así que sigamos escuchando a ver lo que dice la abogada defensora de este hombre, que fue un técnico importante en la gestión de Jean Alain Rodríguez, y que además en un primer momento se dijo, incluso hubo un testimonio de una joven que le acusaba como de pasarse de la raya, que era muy incómodo trabajar con él. Bueno, él en realidad tiene uno de los papeles como centrales en este expediente que el Ministerio Público llamó Medusa. No vimos en esa pretensión probatoria que esa ciudadana tuviera algún tipo de expertise o algún tipo de cuestiones asociadas o relacionadas a que ella tuviera un conocimiento pleno relacionado a los incidentes informáticos. Por vía de consecuencia, aparte de esa situación, no establece de manera concreta, en modo tiempo y lugar, qué es lo que va a decir esa ciudadana. Igualmente ocurre con el testigo número 201, Eknis Bonifacio Pérez, el cual está propuesto para establecer, entre otras cosas, que la institución nunca había sido atacada, que un keylogger intervino todas las PC y que se perdió información de 20 y 30 años con el ataque. También está propuesto para establecer cursos no recibidos. y que este ciudadano estaba percibiendo un porciento de todas las compras de sistema. Sin embargo, no sabemos a qué sistema se refiere. No vemos una formulación precisa de cargo en la acusación relacionada con cursos no recibidos en contra de ese ciudadano. De manera específica, no hay en la acusación una formulación de cargos que diga que él se robó el dinero de tal o cual capacitación que se anunció en su equipo de trabajo y que no se dio. Y habíamos dicho en la audiencia pasada también que este ciudadano no revestía la condición de recursos humanos, o sea, que no eran facultades de su función, ni estaban relacionadas ni siquiera. O sea, que ese es un testigo impertinente, irrelevante, inútil y no cumple con el 5 del 294. Lo mismo ocurre con el testigo número 202, Luis Agustín Ferreira Recio. Este está propuesto para establecer los ataques, reinfección, los asesores externos y su participación. Básicamente he visto que la lista de situaciones que se refiere a la abogada en este caso, la abogada defensora del señor Forteza Ibarra, va por la línea de que ella entiende y él entiende que los testigos no son suficientes para acreditar la acusación, o sea, él niega la acusación. Este hombre estaba o está imputado de vulnerar, para mí, de las cosas más graves que puede decirse, se produzca en una Procuraduría General, porque estamos hablando del Ministerio Público y se borraron los expedientes, por ejemplo, de los extraditados. No queda memoria, se borró todo. Se borraron los expedientes y la data de personas delincuentes del crimen organizado. Eso es terrible. Es borrar la memoria, es dejar a un país desnudo, con una mano alante y otra atrás. Para mí, de las peores señales que puede tener un Ministerio Público, es que se diga que en un país eso puede ocurrir. Yo no sé si lo hizo él o lo hizo quién, pero solo el hecho de que eso ocurra es gravísimo. Eso tiene unas consecuencias sobre la seguridad del país. Estamos hablando de todo, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando de dejar al país sin memoria, sin memoria en su política criminal. Y bueno, hay siete testigos, siete imputados, que hasta el momento han llegado a acuerdos con el Ministerio Público. Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de una empresa, Erraez Rachel, César Nicolás Rizid Pimentel. Ese señor estaba, era en negocios con los alimentos. Los hermanos Daniel Enrique Vázquez Félix y Francisco Alberto Vázquez Félix, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa, la pasarata mercantil, y Francisco Arturo Santos Gómez, que admiten responsabilidad, colaboran con el Ministerio Público, le dicen nosotros pagábamos sobornos para poder vender alimentos, pero además, estas son entidades que si daban un saco de arroz, en el caso de la pasarata, había que quitar un poco del arroz, para, de ese era otro modo, otro estilo. Llegaban alimentos podridos a las cárceles del país. O sea, mayor indominia de la que se vio en esa, en toda esa acusación, cuando usted la pasa de arriba a abajo, eso es terrible para nuestro país, para lo que significa combatir la corrupción. Este señor específicamente, Forteza Ibarra, su acusación tiene que ver más que nada con el tema tecnológico, pero obvio, el tema tecnológico, usted dirá, es un tema que si usted borra, recuerden que hay gente que borraba fichas hasta el otro día, borrando fichas de delincuentes. Esas fichas, por supuesto, son la carta que tiene el país para poder documentar y saber lo que pasa. Entonces, todavía él aparece en la plataforma de la administración pública como coordinar, supervisar y fortalecer la plataforma tecnológica de comunicación de la Procuraduría General de la República con la implementación de políticas y medidas no sé cuánto. Entonces, dice que borró todo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En el 15 de febrero del 2023, a él lo liberaron de la prisión, lo mandaron con prisión domiciliaria. Y todavía en febrero de este año, rechazaron variar la medida de coerción. Es uno de los pocos que siguen con arresto domiciliario, el señor Forteza Ibarra, que está, entre otras cosas, según el expediente de la pesca, dice que Forteza Ibarra tuvo muchas expresiones de sobornos. La acusación dice que distraba un fondo de la Procuraduría utilizando como medio a un amigo de la iglesia. Estar acusado en el caso Medusa en el borrado, alteración de datos, sabotaje de la data digital de la Procuraduría General de la República. Ellos dicen que se valió de su cargo como director de tecnología para estafar al Estado Dominicano, sobornar a servidores públicos y entidades financieras. Dice que distrajo los fondos, estafó y sobornó utilizando una cuenta bancaria de su amigo José Manuel Pérez Javier, que lo conocía desde joven cuando visitaba la iglesia Santísima Trinidad. Oye eso. Entre las prácticas que le atribuyen se encuentra la venta de acceso al sistema de investigación criminal, o sea, o díganme esto, a particulares y terceros que no tenían nada que ver con el Ministerio Público. El CIT es una herramienta clave que utiliza el Ministerio Público en los procesos de investigación, y al que varias instituciones públicas y financieras tienen acceso gratuito por acuerdos con la Procuraduría. La acusación señala que este señor interrumpía el servicio con el fin de sugestionar a los servidores públicos y entidades financieras para que le entregaran suma de dinero para permitirle entrar. El órgano acusador cita el caso de un gerente de apoyo jurídico de seguridad del Banco de Reservas, José Aníbal San Melo, a quien Forteza y Barra, dice la acusación, le interrumpió el acceso al sistema de registro, le manifestó que los usuarios habían sido sacados porque el Banco de Reservas no correspondía con la cooperación que esperaba, insinuando la necesidad de la entrega de dinero para poder darle acceso nuevamente. Luego de varias conversaciones, se estableció que el banco le entregaría una cooperación económica al acusado Javier Forteza y Barra, pero este estableció que por ser director del Departamento de Tecnología e Informática de la Procuraduría General de la República, no podía recibirlo a su nombre. Entonces, había que mandárselo a un amigo. Y aquí está la remisión. Depósito revisado a la cuenta número, tan tan tan, a nombre de Jorge Manuel Pérez Javier. Y eran chalitos, 15 mil pesos mensuales, pero eso va sumando, una cosa increíble. Bueno, pues, es muy importante. Estamos entrando en esa fase. Ahora se está escuchando el testimonio de él. Realmente esto pasó hace un momento y está en mi canal digital también. Bien, nosotros vamos a seguir en esa transmisión porque lo que se espera, y quiero decirle a la gente, lo que se espera es que en los días por venir, en las jornadas por venir, vayan pasando ya todos los imputados, sus abogados, sus razones, sus debates, los imputados que decida hablar. Por ejemplo, vamos a ver si este señor se decide hablar. Él podría decir, yo quiero hablar, señor juez, pero también es un derecho que él se extenga. Pero ese es un momento clave. Yo sé que el juicio Medusa ha sido terriblemente aburrido porque leer todas esas páginas que era, aquí estamos leyendo qué sé yo cuánto en el artículo 25, de qué sé yo qué, y nadie entendía eso ni le interesa. Hasta ellos mismos se dormían. Ahora es que están entrando en materia de verdad. Vamos a la pausa, señor director, y estamos aquí de vuelta con ustedes. ¡Gracias!